Bienvenidos amigos al canal de Ave Fénix, video número 55. Se acerca el invierno. Ya tenemos rocío, bajas temperaturas, heladas. Y para calentarnos, siempre sin depender de terceros, algo que nunca falla, desde tiempo inmemorable. Les presento la salamandra. Si bien esta es una salamandra convectiva que le llaman, acá basta un poquito de papel, cáscara de nueces, en este caso estuve pegando nueces, y esto es como una maderita fina, solamente que levanta mucha más temperatura y es fácil encender un tronco más grueso. Esta salamandra ya tiene unos 2012, 2013, y tiene seis años ya con nosotros y realmente es espectacular. Bastan tres cargas a la noche y mantiene la casa totalmente caliente. Lo bueno de esto es que no dependemos de gas, no dependemos de electricidad, cualquier cosa sirve para calentar. No lo olvide, en un caso de colapso, usted no tiene que depender de terceros. Si depende de terceros, está acabado. Pero tiene sus secretos. Lo descubrí, con los años, encontré a alguien que supo decirme por qué me entraba humo a la casa. Terminé comprando un caño de hierro como de 4 milímetros de pares para usar de chimenea. Esto sobresale al techo y arriba el sombrerete como es normal. Tenemos una salida de aire caliente por ahí que, en este caso, yo le pongo el ventilador acá y distribuyo el aire caliente para toda la casa. Ventilador en invierno, se preguntará, es una forma de distribuir el aire caliente y realmente es muy efectivo. Aumenta la capacidad de la salamandra en dos o tres veces la velocidad de calentado de toda la habitación. Estoy en un ambiente de unos 50 metros cuadrados y esta salamandra realmente es muy, muy efectiva. Como dije, el tema de la chimenea es la parte más importante de la salamandra y no todos se lo dicen. Y aquí la chimenea. Esto ya está con los años. Esto negro que se ve es la creosota. Ahora está mojado por el mismo rocío que hubo esta noche. Pero es un sombrero no sé si se alcanza a apreciar por el sol. Y esta es la chimenea que viene del caño de hierro. El caño de hierro llega hasta por acá pero tenía el inconveniente. Los días que más frío hacía era cuando más difícil me resultaba encender la salamandra y el humo se me volvía adentro. Entonces una persona realmente consciente y que le gusta su trabajo y no le importa informar a los demás una fábrica de salamandras acá en en mi ciudad me dijo no no es problema de tiraje la chimenea puede ir al ras del techo y te va a funcionar igual que si tuviera 10 metros de alto. El secreto es que el humo tiene que salir a más de 100 grados de temperatura si no se te va a volver siempre hacia adentro de la casa. Cuando más frío hace es increíble el humo sale por la salamandra en vez de por la chimenea. Eso es porque la presión del frío enfríe el humo y el humo frío baja y se mete adentro de la casa. Me dice agarra ponele otro caño en este caso agarré una chapa de aluminio hice un caño por fuera lo até con alambre porque era una chapa de aluminio no era un caño simplemente simulé un caño doblando la chapa y le metí fibra de vidrio fibra de vidrio que es para alta temperatura como vemos esto es un aluminio muy blandito entonces le puse la fibra de vidrio entre los dos caños realmente el cambio es asombroso no hace falta que tenga mucho tiraje simplemente que el caño esté aislado del frío a externo con eso basta un fósforo basta prender un papel y es increíble el humo se va para arriba por más frío que haga afuera y eso evita los malos olores dentro de la casa cuando se prende la salamandra o cuando se abre para ponerle un tronco es otra cosa cuando se pone el tronco solamente tenemos brasa ya en la salamandra entonces tenemos que ponerle papel tenemos que ponerle maderita y hasta que esta enciende empieza a alargar humo si esta chimenea no está funcionando bien el humo se mete adentro de la casa y realmente hace que uno empiece a odiar la salamandra en vez de quererla como nos pasó a nosotros este es el secreto de la salamandra es muy importante que usted no depende de terceros acuérdese ramas arbolito madera papel cartón el cartón es increíble como ayuda a prender la salamandra mucho más que el papel téngalo en cuenta no depende de terceros más para los tiempos que vienen y como dijo mi abuela una de las primeras cosas que empieza a faltar en el caso de una guerra es el jabón y esto nos genera la materia prima para hacer el jabón creo que Julian también está haciendo un video sobre esto pero bueno fue coincidencia realmente la ceniza realmente se acumula mucha ceniza cuando cuando usamos la salamandra en pleno invierno son 4, 5, 6 cargas por día que se van haciendo y genera mucha ceniza esto es solamente la ceniza de dos cargas para que usted tenga en cuenta así que genera mucha ceniza esto es la materia prima para hacer lejía con la lejía se hace también el jabón así que son las materias esenciales para que usted pueda mantener una desinfección y no se produzcan enfermedades indeseadas que en un caso de colapso tenemos falta de medicamentos y elementos de ácido lejía jabón a partir de la ceniza vamos a enseñar cómo se hace no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video muchas gracias